Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden acercarse hasta nuestras instalaciones de Sportium Colombia, una empresa legalizada, autorizada por Coljuegos y también pueden divertirse y apostar y ganar. En esta oportunidad les vamos a contar de la historia de don Erzain Valencia. El señor que es residente aquí en Samaniego y nació en el departamento del Valle del Cauca, más exactamente en Buenaventura. El señor vino a trabajar aquí hace muchos años, trabajaba en la minería y resulta que ahora ya a su avanzada edad está padeciendo un cáncer. Y esto ya le afectó tanto a su piernita que ya la perdió y a sus pulmones. Entonces la fundación decidió ya no hacer amigotones, sino que entre nosotros mismos poder conseguir los recursos para que él pueda tener los gastos para sus pasajes, tanto para sus quimioterapias que él tiene que hacerse ya que pues como ustedes saben, él tiene cáncer, tiene que hacerse este procedimiento y él hace que gaste mucho dinero en esta situación. Y a más de la enfermedad que él tiene eso lo estaba acabando, hasta que tuvimos la grandiosa idea de hacer una rifa. ¿Por qué digo grandiosa? Porque se le pudo donar de parte de la junta, de la fundación, le pudimos donar una cadenita de oro, de oro italiano, más o menos de 8.3 gramos, con un dije, muy bonita la cadena, evaluada aproximadamente en 2 millones 500. Para poder multiplicar esa ayuda, podamos, que ese dinerito a él le pueda servir para muchas más cosas. Ahorita vamos a ver, lo vamos a conocer a don, él es conocido como Chulita, lo vamos a ver en este video, entregándole la venta de las rifas. Fue una platica pues que se pudo recolectar también con todas las personas que nos ven, las personas que nos han comprado su numerito. No la pudimos hacer, la íbamos a hacer en el mes de marzo, pero no alcanzamos a hacerla porque él todavía quería, tiene ganas de seguir trabajando, tiene ganas de seguir vendiendo. Y esto me parece pues chévere, ¿no? Pues de parte de él, porque pues pensé que de pronto por las circunstancias él iba a fallar, o sea, él iba de pronto a cansarse, de pronto él iba a tirar la toalla porque pues está muy enfermo, la verdad, pero no. No, él quiso continuar, él quiso seguir, él quiso seguir vendiendo sus rifitas, entonces qué motivación más grande que él siga trabajando. Entonces esto ha sido una motivación a él para que él siga luchando por su vida, porque en el historial él dice que el cáncer de él ya está en metástasis y que esto solo le daban unas semanas de vida. Lo difícil de todo es que él ya se está deteriorando su salud, pero afortunadamente con el dinerito de las rifas estamos, que él se pueda alimentar bien, que él pueda, digamos, no tener preocupaciones. Y esto lo ha ayudado para que él siga trabajando, él siga con todo el ánimo ofreciendo sus rifitas y con todo el ánimo de seguir viviendo. Vamos a ver este videíto de la entrega de este dinerito de venta de las rifas. Aún seguimos vendiendo, recuerden que nuestros números aparecen aquí. Si ustedes quieren comprar un numerito, todavía tienen tiempo, vale 6 mil pesitos y se pueden ganar una hermosa cadena de oro, de oro italiano original, de 8.3 gramos. Entonces vamos a ver este videíto y lo vamos a conocer a don Gersaín Valencia, conocido como Chulita. Estamos aquí con mi amigo Chulita, le dicen a cena, chula, ¿no? Sí. De Alto Pacual, le estamos vendiendo aquí las rifitas para que me le compren aquí a mi amigo. Él está trabajando vendiendo esas listicas. Entonces, aquí les dejo para que si lo ven por ahí le compren o si alguien está vendiendo boleticas le compren. Si usted quiere trabajar con nosotros, venga, me dice y viene y hablamos acá para que ustedes nos ayuden a vender. Muchísimas gracias. ¿Sí o no? Así es, ¿no? Así es. Bueno, mis amigos, estamos aquí con mi amigo Erzaín Valencia, de aquí de la vereda Alto Pacual. Queríamos informarle a todas las personas que la rifita la aplazamos, esta rifita, que era para el Día de la Mujer, la aplazamos para estos días, ya que queríamos vender un poquito más. Miren que la cadenita de oro está costando más de 3 millones de pesos. Y las listicas sí, nos han comprado mucha gente, pero qué bueno sería seguir vendiendo para que aquí don amigo, don Erzaín, pues pueda tener otro poquito más de presupuesto para sus gastos. Miren que la idea nuestra es que él pueda estar tranquilo, ¿no? En sus quimioterapias, en sus pasajes, en sus gásticos diarios, que se alimente bien, que coma bien, que no se preocupe. Entonces, para darle una mejor calidad de vida, para que él esté tranquilo y pueda vivir muchos años más de vida, ¿no? Esa es la idea. Aquí hemos vendido más de 20 listicas, entre las que hemos vendido nosotros como fundación, las que ha vendido aquí mi compañero, el directamente responsable de todo lo que se está haciendo acá, el desarrollo de la rifita. La vamos a hacer esta semana. Vamos a informar por todas las redes sociales el día que la vamos a hacer, porque tenemos que sacar un permiso también para hacerla en el parque. Sí. Entonces, don Erzaín, agradecele conmete, ¿no? Alán, me agradezco con la gente, de todas maneras, que lo ha colaborado. Y pues, yo pues me siento muy agradezco también con usted, porque también me ha hecho muchas gestiones para que la gente acude a comprar las boleticas. Y la gente también, de todas maneras, muchas gracias por ayudarle. ¿Cómo, mi amigo, qué le han dicho los médicos? ¿Cómo ve su proceso? Yo sé que la enfermedad es una enfermedad, que le han dicho que es terminal, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo se ha sentido usted anímicamente? Porque de eso depende que usted dure muchos años más de vida. No, pues yo, pues gracias a Dios, me siento bien, sí. Pero, al caminar, me siento mucho. Bueno, aquí vamos a hacer entrega de unas listicas que ya hemos vendido aquí. Han sido muchas personas que nos han colaborado. Mira, aquí están las listicas llenas. Vamos a entregarle el dinerito del valor de las listicas que ya se ha vendido. Nosotros vamos a hacer la entrega de estas listicas. Solo se va a hacer entrega ahorita de las listas que ya están completas. ¿Sí? Nos faltan unas más que... Hasta luego. Nos faltan unas más para entregar, pero vamos a hacer la entrega de las que ya están aquí vendidas. ¿Listo? Entonces, aquí hay un dinerito. Y aquí hay un dinerito. Aquí le hago entrega de estas listicas. Estas las va a llevar usted, ¿vale? Lísticas las que están completas. Sí, porque solamente le entrego el dinero de las que se ha vendido. Porque nosotros ahora, el día que vamos a hacer la rifa, le vamos a colocar el numerito solamente y exclusivamente las que nos han entregado. Porque aquí no va a participar ninguna que yo no le entregue la platica. ¿Sí? La platica que se entregue es las listas que yo le voy a entregar. Aquí hay. Ya me levanto. Para que cuente ahí. Y sigas porque hay más listas. Sí, pero todavía no se han vendido todo. O sea, le estoy entregando las 12 listicas. El dinero de 12 listas completas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a informar. No lo hicimos el día de la mujer porque quisimos aplazarlo. Pero bien, se puede seguir vendiendo boleticas. Y el dinerito es para que nuestro amigo Gersaín tenga una mejor calidad de vida. La idea nuestra es que él viva muchísimos años más. Que él esté tranquilo. Que de pronto hasta nos pueda alcanzar con una prótesis. Imagínense. O sea, se puede hacer muchas cosas por acá, por mi amigo. Le seguimos la invitación a seguirle comprando las boleticas. A veces vienen acá y dicen, va, yo ya le compré acá. Lo vi bien. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir informando de la venta de esas boleticas que me le compren aquí a mi amigo. A Chulita, que lo conocemos de cariño. Si lo ven por ahí, no puede ofrecer todos los días. No puede ofrecer todos los días porque él también lo vemos que a veces le toca difícil. De pronto, el transporte tampoco hay. Donde él vive es muy lejos. Y estarse transportando también es muy cansón. Él tiene que salir también a las quimioterapias. Entonces, son muchas cosas que tiene que hacer. Por eso les pido el favor de que le colaboremos. En algún momento la vamos a hacer, la vamos a hacer la repita. Pero les pedimos un poquito de paciencia para vender otro poquito más de listitas, de numeritos. Porque todo eso va a ser una bendición para él. Bueno, va a tenerlo mucho tiempo más con vida. Bueno, Chulita, eso es lo que yo le hago entrega de las que están completas. Hay más listas vendidas, pero no me han entregado el dinero todavía. Entonces, yo le entrego de las 12 listicas. Y usted ya, usted verá lo que haga con su dinerito. Eso es suyo. Eso es lo que usted a bien quiera hacerlo con él. Que así fue el compromiso. El día de la rifa ya entregamos al ganador la cadenita. La tiene bien guardadita, pero sí la vamos a entregar. Entonces, un poquito más de paciencia y hacemos la listita. ¿Listo? Y agradecer a toda la gente, ¿no? Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado. Muchas gracias. Bueno, aquí pudimos ver a don Erzain Valencia. Como les comentaba, es una persona que tiene un cáncer muy avanzado. Ya está en metástasis, ya perdió su pierna, le afectó al pulmón. Cuando él llegó hasta nuestras instalaciones, estaba muy deteriorada su salud. Afortunadamente, como les contaba, pudimos hacer una rifa de una cadena. Todavía sigue activa. Pudimos hacer esta rifa para que esa ayuda que hizo la fundación con don Erzain pueda multiplicarse, triplicarse. Pues lo más importante es que todo ese dinerito le pueda ayudar a él para sus citas, para sus viajes, para su alimentación. Porque tiene que alimentarse muy bien, ya que por la enfermedad de él, sus defensas están muy bajas y tiene que comer muy bien. Entonces, qué bueno haberlo podido ayudar. Yo lo veo con un poco más de positivismo, de esperanza. Aunque el único que puede, pues de pronto, seguir dándole vida aquí a don Erzain, pues es la ayuda divina. Entonces, que ojalá todos podamos unirnos también en oración por él. Lo podamos acompañar para que él tenga muchos, muchos años más de vida. No me queda más que agradecer a todas las personas que han comprado su rifita. Que siguen apoyando a la fundación, que siguen ayudando. En esta semana vamos a activar ya las entregas de los mercaditos. No lo hemos podido hacer en Semana Santa, ya que pues todos teníamos nuestros compromisos y no lo pudimos hacer. Pero ya vamos a iniciar. Ojalá que si de pronto ustedes conozcan alguna situación muy difícil de la gente de aquí de Samaniego, sobre todo adultos mayores, se comuniquen a nuestros números de WhatsApp. El de mi compañera María del Carmen o el mío, el 320-204-1510. 320-204-1510. Nos pueden contar de pronto de situaciones que de pronto hay abuelitos abandonados, abuelitos aguantando hambre, abuelitos enfermos, abuelitos pues de pronto desamparados. Nos pueden contar y nosotros con mucho gusto podamos asistir a tantas personas que lo necesitan. Me faltaba agradecer al canal local Satel Samaniego Televisión, a su empresa Soteve Cable, por brindarnos estos espacios que nos permiten a nosotros poder expresarnos, poder contar historias, poder informarle a la comunidad que hay gente que a veces lo que al rico le sobra, al pobre le hace falta. Entonces, qué bueno poder llevar ese mensaje de que ojalá todos podamos tener empatía por los demás y podamos ayudar. Quería agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de nuestra fundación. Han estado colaborándonos también para hacer muchas cosas, para poder seguir trabajando. Entonces, estas personas, muchas gracias por eso. Recuerden que a veces no puede ser de pronto una ayuda grande, pero las cosas que se hacen con amor, se reciben con amor y son bien recibidas por las personas. Entonces, a veces no es lo que llevamos sino también una compañía que les podamos brindar a estas personas que en algún momento también fueron jóvenes como nosotros y en algún momento también fueron solidarias. Entonces, qué bonito que en el atardecer de sus vidas podamos llegar con una ayuda, con un abrazo, con un saludo, con una oración. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y recuerden que puede que no cambiemos el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona. Somos Fundación Construyendo Sonrisas Colombia. ¡Suscríbete al canal!